¡Bienvenidos a un nuevo video en Toys in the Box! Hace unos días nos propusimos la meta de llegar a los 10.000 suscriptores. Gracias a cada uno de ustedes, hoy ya somos más de 10.000. ¡Bien! Y quiero agradecerle a cada uno de los in the Boxers que se ha unido a este canal y que nos ha dado su apoyo para que esta familia crezca cada día más, ya que todo esto no sería posible sin ustedes. Y en agradecimiento, hoy les traemos un concurso, en el que se podrán ganar este increíble set de Locut, el T-Rex de Imaginext o a Bloominidino. Es muy importante mencionarles que el set de Locut será el único para el que se podrá concursar en Norte, Sur y Centroamérica. El T-Rex de Imaginext y Blue solo serán para la República Mexicana. Con esto aclarado, ahora sí, lo que necesitan para concursar es lo siguiente. Deben estar suscritos a este canal. Seguirnos en Instagram y darle like a nuestra página de Facebook. ¿Recuerdan que les dije que había secretos ocultos en nuestros videos? También tienen que decirme en qué minuto de qué video salen estos tres objetos. ¡Suscríbete! 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 screenshots de que cumplen estos requisitos a nuestro correo toysinthebox.gmail.com junto a su nombre, la respuesta de los tres objetos y una breve descripción de cómo sería su parque si ustedes fueran John Hammond. Es muy importante que en la sección de asunto escriban concurso Locus para participar por el set del Interruptor o en su caso concurso Toys para participar por la figura de Imaginext o el mini Dino. Tienen hasta el domingo 2 de diciembre a las 12 del día hora de la Ciudad de México para enviarnos su participación. Las mejores tres respuestas y que cumplan los requisitos antes mencionados serán las ganadoras. Mucha suerte a todos. El día 3 de diciembre a las 12 del día hora de la Ciudad de México nos comunicaremos con los ganadores a través de su correo electrónico. Y una vez más, muchas gracias por el apoyo, ya que gracias a sus views y likes es posible traerles nuevas figuras y regalos para ustedes. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete!